¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás gozando a tus nietos en el Instagram? No manches, ya cuatro nietos, ¿tú crees? Sí, a poco. ¿Acomódalas con confianza? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Déjenlas caer. Bueno, charros, sí, charros. Son tres tejanitos y un capitalino. Mira. Qué cosa. Los traen vueltos locos. Sí, la verdad que sí. Padrísimo. Bueno, aquí está Amador Dichi, nuestro bartender del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo. Hola. Bienvenidos. Hola. Hola, hola. Como estos hombres, nomás hablan de deportes y queremos sacarle más cosas, pues envenenalos. Perfecto. Bueno, te voy a decir una cosa. A Pepillo no le tienes que doblar mucho la mano. Sí, ¿verdad? Es más, cuando vamos a comer, que estamos de viaje, lo que sea, Pepe es famoso por decir al cantinero, sírvele y que no te tiembre la mano. Entonces, por favor. De veras, si gusta. Que no te tiembre la mano. Sí, sí. Si gusta, nos agarramos a tu vaso. Tu vaso, mi vaso. Tu vaso, mi vaso. Y de qué, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, mira, yo abrí un pub ahí donde vivo y nuestra especialidad es crear cócteles. Los cócteles que hacemos y traemos esta noche son cócteles de autor. Nosotros los creamos a base de ron, whisky, tequila y mezcal también. Yo quiero uno que no sea mezcal, porque no tengo ganas de mezcal hoy, que tenga chilito. ¿Yola? Este, no, pues yo ya me gradué. Con honores. Estoy súper graduada de la universidad. Mi hijito, dame algo sin alcohol. No, tengo que un chocolate. Un chocolatito. ¿Algo qué? Un vasito de leche. Que no tenga piribilla entonces, oye, bueno. Y así es de leche, pues que sea materna, ¿no? Sí. ¿Qué quieres, por favor? A ver. ¿Mezcal? Un mezcalazo no estaría mal. Sí, un coltito de mezcal. Para acompañar a Monse, me parece perfecto. Y Monse con tequila, ¿verdad? ¿Qué compañía? ¿Qué? Para que no se vaya sola. Exactamente. ¿Con un caballero, becillo? Oye, Toño, pero ya cuando la gente se desfigura ya no te envidia, ¿no? No, ahí. No, bueno, no, 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 obviamente se trata de disfrutarlo, no de sufrirlo. Ya cuando andamos debajo de las mesas, entonces la cosa se pone bien. Oye, mira nada más qué bonita colección. Ah, maravillera. Ay, caray. Compartimos colecciones. O sea, ¿llegamos al programa de ellas o a loco? Mira, mira, tú como abuelito deberías de tener una de estas. Está buenísimo. Está sensacional. Sí, está muy padre. ¿Y es de hotelería o se comen todo esto? No, se comen todos. Aquí no son telenovelas, aquí sí. Sí, hombre, yo cuando hice alguna que no sabía, no tenía ni idea ni del mutis, ni de nada, de nada, me ponían y yo me lo iba a comer. No, no, que es este puro... Sí, el plástico. No, que es lo que yo... Ajá, sí, no, no. Ya me daba miedo, no le quería tomar a nada porque todo era de mentiras, no son raras. Yo decía, Dios mío, qué horror. No, sí, es que a veces le echan ahí un gargajo. Ay, qué asco. No, qué desagradable, la verdad. No, no, qué cosa. Oigan, ustedes vienen, están trabajando desde hace cuántos años ya, a ver, cada quien. Pues mira, ¿cada quién o juntos? O juntos, juntos, los tres amigos. Juntos, yo creo que estamos en 83, pero ya hacer fútbol americano juntos en 85 y hacer béisbol de grandes ligas en 93. Y ahí están, Santa María Puig. Pues eso no parece 83, parece como 1910, ¿no? No, 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 no. ¡Eso fue en San Diego, teníamos unos trajes finísimos. Sí. En 1910 solamente trabajaba Pepe. Oye, no se sobregiren conmigo, por favor. Sí, ese es el Super Bowl 22, o sea que hace 34. Eso fue en enero del 80 y qué, 88. Y ese fue el primer Super Bowl que hicimos juntos. Ajá. Ese fue enero del 86. Ay, no. En Nueva Orleans. Los audífonos están maravillosos. No te ves chiquitito, Burak. No, no. Velo, pareces puberto ahí. Sí, sí. Puberto. Todavía con Toño y Pepe me sigo viendo así, pero... Qué malo eres. Mira, este es el Monterrey. Mira. Sí, un partido de grandes ligas que se jugó en Monterrey. Se coló ahí caloca. Manolo Aguilás. Esto es más reciente que fuimos a jugar a la... A la Liga Maya. A la Liga Maya. Pero ustedes de verdad, de verdad son fans de... Su deporte preferido es béisbol o el americano. O... Para mí, yo soy alma béisbolera. Igual que tú, Toño, ¿no? Sí, sí. Más béisbol que americano, aunque los dos los disfruto mucho. Esa última foto que estábamos viendo, ahí se nos perdió José Bicentenario porque es el museo del rock and roll en Cleveland. Ah, sí. Y Pepillo se nos perdió. Lo dejaron ahí en el museo. No, estuvimos a punto de no llegar a la transmisión. Es que teníamos partido despuesito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, de verdad. Me estoy agarrando al bullying con todo. Nos decomisaron. Imagínate, super fan de alma rock and rollera, ir al Salón de la Fama en Cleveland, donde estaba yo verdaderamente enloquecido. Estuvo padre, ¿eh? El tour estuvo padre. Y luego, díganle a las niñas cómo entramos al estar. Pues entramos por el jardín de izquierdo y nos regañaron porque estaba la práctica de bateo. Todo por haber llegado tarde. Ajá, pero bueno, estaban en la... De perdida, ¿les compró algo en la tiendita? No, hombre. No. ¿Qué? ¿Ustedes hubieran comprado ustedes? Son de nuestro sitio de esta mano. Tienen razón, Pepillo, tienes razón, cada quien lo suyo. Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade y te invito a que disfrutes más el contenido de Monse y Joe. Sí, Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti en Monse y Joe.